Ahora mi tierra es la alegría. Tócame. Como si tuviese un cinturón de explosivos, una producción simple, extremadamente volátil. Estallar en mil pedazos y reproducir así la imagen de mi tierra, dispersando el cuerpo en tantas partes hasta unificarlo. Me gustaba el sonido de las prácticas de tiro, ese estruendo. Luego de la instrucción con los rifles de asalto, los morteros. Nos reuníamos en la cantina. Siempre teníamos hambre. Si me apenan los muertos. Alguien que aprende qué cosa es una masacre desde tan temprano, tiene el velo del pudor desgarrado. Aprende en su propio cuerpo aquello que se desintegra. El espectáculo cotidiano de la negación, el ahogo. Si podés, matá, me decían. Y si no podés, morí. Se trata de combatir. Una bomba sujeta al pecho y a la cintura. La velocidad de la detonación. Explotar a la altura de la cabeza o del pecho esparciendo metralla. El fulgor aparecerá una milésima de segundos antes de la explosión. El fulgor apareció una milésima de segundos antes de la explosión. Un cable, una batería. Saber si hay guardias, si hay cámaras. De qué está hecho el edificio, el voltaje de las sienes. Llevábamos el olor a amapolas y a miel. El consuelo de llevármelos a la muerte conmigo. Exhibirme. El escenario vacío y mis animales hambrientos de todo lo que no recuerdo. Para cautivarlos. Para convertirlos en espectadores, me exhibo hasta hacerme desaparecer. Pasen y vean carros de combate. Amonio. Ácido sulfúrico. Sobre los espectadores. Me desplomo. Hasta la aniquilación. ¿Te asusta? También así amé. Y mi manera de amar es esta forma que tienen los animales de devorarse. Cuando al día siguiente no recuerdan porque no pueden hacer la cuenta de lo que han comido y vuelven salvajes a la presa. La destrucción niega la utilidad del dolor. Me pinto las uñas de los pies de un rojo intenso, casi negro. Me pongo unos aros largos con llamadores de plata. Bailo, festejando nuestra ruina. Una hecatombe de todo bien. Golpea. Una caja cilíndrica cerrada por una membrana tensa. Bailo. Al repiqueteo de los dedos en los tímpanos. ¿Cuándo dormía? Dormían mis axilas y los pies no. Dormía la boca, pero los oídos no. Dormían los brazos, no los dedos. El entrenamiento consistía en educar la habilidad de apagar partes enteras del cuerpo durante meses, años, de manera tal que pudiéramos guardar allí las municiones. Hacer de nuestro cuerpo un galpón. Trago saliva. Corro hacia la aniquilación en un hervor de volcanes, como crestas de olas aturdidas de un océano sin ninguna playa. En el agua inmensa, en el agua inmensa, donde el agua por fin se disuelve. Yo, sin caballos de Asia para domesticar. Tú pida del todo. No dentado ni lobulado. Un caballo entero de largas patas para galopar rápido. Crines de las que no me sostengo. Si retrae los labios, si aspira el aire, el caballo, un semental. Fijan un volante de madera o un eje o vástago. Yo, del otro lado. No me puedo sostener de las crines. Esta es una carta. Palabras como diminutos fragmentos metálicos que entran en el cuerpo a una gran velocidad. Una energía transferida a los tejidos del cuerpo. Si doblo el peso de las palabras, se duplica la energía. Si doblo la velocidad, la energía se hace cuatro veces mayor. El fragmento atraviesa el cuerpo y sale por el otro lado. Pero puede no atravesar el cuerpo. Puede suceder. Es lo que ha pasado. Si el fragmento no atraviesa el cuerpo, el cuerpo se aloja allí, transmitiendo toda su energía más adentro de la piel, más afuera de los huesos. Una devastación en espasmos. Dos, tres, cuatro veces. Me suelto la piel como un trozo de lana quemada. Mi vida en un solo acto. De manera que la historia de la acción termine junto con mi vida misma, el poder, su potencia. Ahí donde palabra y acción ya no se separen. Atravesar continentes no oídos, los océanos no soñados. Digo esto como inaugurando un espacio donde yo apareceré. El poder, su potencial, tripa contra tripa. Revocar la distancia contra la pared. Para olvidar. Ilvano un cinturón. Es cuestión de que prepare un lazo de tela lo suficientemente largo para llevarlo a la cintura. Le cosa una especie de bolsillos internos. Asegure los explosivos. Desaparezco. Hasta allí me lleva el olvido. Hasta desaparecer. No hay vuelta atrás. Yo disuelta. Segregada. Hasta que toda esa materia muerta retorna en un olor a pasto, a tierra húmeda de rocío, al vaivén de puertas embarradas, que me deshaga en un para siempre sin memoria. Llevaré un bebé de fuego sobre el vientre. Será cuestión de rapidez y cálculo. Matar más deprisa, subir más alto, ir más lejos. Los muertos que mataré al morir serán más de lo que habré matado en vida. Privada de agua, de tierra, de un lugar donde dormir. Cuando el cuerpo ha sido rebaño hasta los huesos, los ojos todavía piden. Ahora es mi turno de dejarme mirar. Seré piedra, hierro, ladrillo. Ahora es mi turno de dejarme mirar. Quítenme todo, menos mi cuerpo. Y esperen. Desierto del linaje humano, me limpié la boca de jabalíes. En el corazón olvidado de la patria, los ríos quemados dan frío. Tiemblo hasta la mañana. En el corazón de la patria no hay lugar para nosotras. Nosotras que nacimos de la noche. Libertad para los olvidados en el corazón de la patria. Libertad a los que nacieron de la noche. Libertad. No hay juez que pueda dirimir esta cuestión. Dicen que el juez supremo es Dios. Te tapo la cara. Me pongo una bandera adentro de la boca. Con la bandera que flamea adentro, busco un camello azul. Se trata de inaugurar otro tiempo, otro calendario. Un momento en el cual no necesite la máquina de disparar figuras. Iré hasta el lugar donde seré pura imagen. En éxtasis como cuando algo nace. La cabeza hacia atrás. Algo presiona por salir por todas partes. Todo. Algo. Pide que se ajuste, se apriete, que tire de las cuerdas. Pero no. Todo se abre. Tengo una bandera adentro de la boca. Soy una estampa y me doy entera cantando. Después ya no me encontrarán toda entera. Después echa pedazos entre los escombros. Después echa pedazos. Eso voy, voy.